Primera juega el ciclo Nortigosa que filtra, se interna muy bien Peruzzi, Baubita, golazo, goooooooooool Otra vez ahora Romero, se viene con la pelota, se avanza, que bueno, 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 Ravira, 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 Ravira Goooooool Domina Ángel, puede pegar el arco, va Ángel, apuntó, mete para Gaichi, pasa, espera, Ravira para atrás, la baja Gaichi, el área puede ser, defina que está, goooooool Goooooool, que golazo, goooooool So de Adolfo de Gaichi, que golazo Que golazo de Gaichi, por el amor de Dios, señores, controló la pelota Lochini, rechazo no puede, le queda otra vez a Zenezi, insiste, San Lorenzo, va a Zenezi, se mete en el área, desborda como un viejo puntero, el centro pasadito, está, 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 goooooool Goooooool Blandi Goooooool 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 De San Lorenzo Goooooool Parece Moyano, rebote para Castro, le queda otra vez a Moyano, llega de frente Musis, el rebote, solito, Renino, está el primero, Renino, goooooool Gol, de San Lorenzo, goooooool Rennino, goooooool La mete Belushi, viene al centro, la rechazaron, al arco, goooooool Goooooool De Bogotá Goooooool De San Lorenzo, de Bogotá de Derecho Goooooool Y que espere, le dice Caruso, que se acomode Va a llegar del centro, viene el envío arriba, ¡Diago! Goooooool Goooooool De San Lorenzo, a los veintitrés y medio Manuel Más, hacia afuera, para Saiba Blanco, Saiba Blanco, el centro para abajo Goooooool Goooooool De San Lorenzo Ahora sí, liquida el partido Martín Cauterucci entrando solo como nueve Bien Bufarini, la pelota la tiene San Lorenzo, Bufarini, Bufarini, sigue Bufarini, saca centro, la está buscando Belushi, olazo, goooooool 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 Atención que la pelota vino para Blandi Va Blandi al arco ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, señores! Nico Blandi Viene bien con el arco Blandi, el ex Boca está ganando San Lorenzo, se asegura El segundo puesto y la clasificación En la Copa Libertadores En la despedida del Paton Paton Ortigosa, le rebotó a Cauterucho Llega más Cauterucho El rebote, llega Mato ¡Gol! 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 De San Lorenzo, Mauro Matos A los ponchazos, a los empujones A los pechazos San Lorenzo llega al empate De manera increíble Más Pasó bien más En el camino lo dejaba de Brice Romagnoli Le tocaba al pasar Berlanga Va Pipi, levanta Romagnoli Ahí está el salto es bueno De Matos, abajo Iván Estaba riendo, Matos Iván Matos, Matos, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! De San Lorenzo Es San Lorenzo ¡Buena, bien! Es San Lorenzo Es San Lorenzo De Matos Y ahora San Lorenzo Por favor Antes de sooner Con la final Ganó San Lorenzo 1-1 Si un rengón es importante Permanentemente es el técnico Habló de Bausa, va más, es buena El centro atrás, atención, venía Blande Tiziava, Piat y Correa, gol Gol Sí, 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 sí Es el Lorenzo Gol Gol Pelota que está buscando la correa Gol 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 Faridni por atrás, Piat y para colocar la pelota San Lorenzo quiere la igualdad Ahí está por arriba, el arquero salió mal Gol Gol Centinetti Gol 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 El saque de Migliore Alan Ruiz La corre Bufarini Cerró a media batista Gana Bufarini, está el segundo Bufarini, gol 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 Se viene Jara a bajar La puso para Bufarini Ahí el peligro, atención Que se viene Bufarini atrás Solito esperando a Guiar Gol Gol Chiarini Ganando Instituto 1 a 0 Allí va Ortigoza Gol 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 Si, 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 si De San Lorenzo Gol Pelota es de San Lorenzo Aquí aparece el rayo Juan Carlos Mensegués El toque de Mensegués Zigliotti, 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 Zigliotti Gol Gol Con otro estilo Este también es un gol de goleador Va el pase de Mensegués Para mi gusto adelantado Por el pie izquierdo Zigliotti Que después define con Mucha sangre fría Con los ojos abiertos Detectando el camino Para el gol